FUERON LLEGANDO EN PEQUEÑOS GRUPOS PERSONAS DE DIFERENTES PARTE DE LAS VEGAS CON LA ESPERANZA DE QUE HAYA UN ALTO A LOS ACTOS DE VIOLENCIA COMO EL QUE EL PASADO DOMINGO COBRó LA VIDA DE 58 PERSONAS QUE PRESENCIABAN UN CONCIERTO EN ESTA CIUDAD. MÁS QUE NADA ESTAMOS AQUÍ TRATANDO DE MANTENER ESA UNIDAD ENTRE LA COMUNIDAD. EL EVENTO SE LLEVÓ A CABO DENTRO DE LA ALCALDÍA DE LAS VEGAS Y FUE ORGANIZADO POR LÍDERES RELIGIOSOS LOCALES. PERDIERON SUS SERES QUERIDOS EN EL ATENTADO QUE HUBO. EL INVITADO DE HONOR FUE EL VICEPRESIDENTE MIKE PENCE. QUIEN DIJO QUE SU GOBIERNO BUSCA PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS ESTADUNIDENSES. UN MOMENTO SUMAMENTE EMOTIVO FUE CUANDO PARA CULMINAR EL EVENTO SOLTARON 58 PALOMAS, UNA POR CADA PERSONA QUE MURIÓ DURANTE LA TRAGEDIA. POR SU PARTE EL CONGRESISTA RUBEN QUEUEN, QUIEN TAMBIEN ESTUVO PRESENTE, NOS DIJO QUE ESTADOS UNIDOS. PORQUE LAS VEGAS SE AGRADECEN LAS NUESTRAS DE CARIÑO PARA CON LAS VEGAS Y LAS VISITAS DEL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS. PERO AHORA ES TIEMPO QUE EL CONGRESO TOMA ACCIÓN Y LA SEMANA QUE ENTRA CUANDO REGRESA AL CONGRESO VAMOS A ESTAR IMPULSANDO PROYECTOS DE LEY PARA TOMAR ACCIÓN PARA REFORMAS DE CONTROL DE ARMAS EN ESTE PAÍS. CABE RECALCAR QUE EL VICEPRESIDENTE NO TOCÓ EL TEMA DEL CONTROL DE ARMAS. SIN EMBARGO NO TODOS CREEN QUE LEYES MÁS ESTRICTAS SEAN LA SOLUCIÓN. AÚN ASÍ NOS DAMOS CUENTA QUE LAS COSAS QUE HAN SUCEDIDO FEAS AQUÍ A NOSTO HORREDOR SON PERSONAS QUE NO TIENEN RÉCORD CRIMINAL, SON PERSONAS QUE PUES PARECE SER QUE VIVEN UNA VIDA NORMAL. MIENTRAS TANTO HOY SURGIERON MÁS DETALLES ACERCA DEL RESPONSABLE DE ESTA MASACRE, COMO POR EJEMPLO QUE TENÍA 1.600 BALAS EN SU VEÍCULO, ADEMÁS DE 50 LIBRAS DE MATERIALES EXPLOSIVOS. ADEMÁS LA POLICÍA ASEGURA QUE NO HAÍA NADIE CON ÉL Y QUE SÍ DEJÓ UNA NOTA PERO NO SUICIDA, SINO QUE CON NÚMEROS, LOS CUALES AHORA TRATAN DE DESCIFRAR. EN LAS VEGAS NEVADA JUAN CARLOS GONZÁLEZ UNIVISÓN.